Hola hola, hoy vamos a resolver el ejemplo 5 de la multiplicación por una cifra Vamos a iniciar como siempre escribiendo el multiplicador y luego el multiplicador Vamos a empezar por el multiplicando siempre del dígito de las unidades Entonces empezamos con el 7, 6, 5, 0 y 1 Que forman el número 10,567 y lo vamos a multiplicar por 9 También recuerda que se tiene que escribir un número por cada cuadrito Y que tenemos que dibujar la línea utilizando una regla Vamos a cambiar color, vamos a trabajar ahora con rojo Y empezamos siempre multiplicando por las unidades Será 9 por 7, lo buscamos en la tabla de multiplicar 9 por 7 es 63 De ese 63, el de las unidades es el que vamos a escribir, es decir el 3 Y el 6 nos lo vamos a llevar Luego vamos a continuar multiplicando 9 por 6 9 por 6 lo buscamos en la tabla, esto es 54 Entonces este 54, le vamos a sumar el 6 que llevábamos Recordemos que llevamos un 6 Entonces hacemos la suma 54 más 6, eso es 60 Y aquí vemos que el 60 también tiene dos dígitos Siempre vamos a escribir el de las unidades, es decir el 0 Y el otro, que es el de las decenas, este nos lo vamos a llevar Entonces nos lo llevamos ahora que acompañe al 5 Que es el siguiente número por el que vamos a multiplicar 9 por 5 Buscamos en la tabla Eso es 45 Entonces vamos a escribir ese 45 45 Y vamos a recordar que habíamos llevado 6 Entonces tenemos que sumarle ese 6 que llevamos Entonces 45 más 6 Tómate unos segundos para pensarlo 45 más 6 es Correcto 51 De este 51 vamos a escribir el 1 Y vamos a llevarnos el 5 Ahora vamos a multiplicar 9 por 0 Y 9 por 0 es Correcto Es 0 Porque todo número multiplicado por 0 es 0 Entonces nos dio 0, ¿verdad? 9 por 0, 0 Pero como le tenemos que sumar el 5 que llevábamos 0 más 5 Eso es 5 Como solamente tiene un dígito Ese es el que vamos a escribir Y finalmente vamos a multiplicar 9 por 1 Y eso nos da 9 En este caso ya no llevamos ningún número Así que simplemente 9 por 1 Pues es 9 nuestra respuesta Entonces finalmente escribimos la coma Y para que nos quede la respuesta con números de colores Vamos a escribir la que es 95103 Así que si les gusta este lápiz de color Tal vez me pueden dejar un comentario en el video Y recuerden que estas operaciones Lo ideal es que las podamos hacer mental Pero si ustedes todavía no las pueden hacer en su mente Pues pueden ir escribiendo los procedimientos Así como yo lo hice Y también mientras aprenden También pueden tener a mano la tabla de multiplicar ¡Gracias! ¡Gracias!